Que primero estaba un sol y después de eso que vinieron las lluvias y vinieron las nubes y empezó a llover Pero después de ahí salió un poco de sol y se terminó el colín y después de ahí fue un gusanito y un caracol ¿Y al final dibujaste? ¿Y qué dibujaste al final? Una mariposta